Música Amiga, déjame contarte Que soy pobre tonto de que me hablas Ya vengo a buscarme también Y hoy digo que soy muy bonita Y todo ese flujo barato que no me expresiona Y que nunca me va a sorprender Ay, ay, ay Y ese baboso que no se hace creer Ay, ay, ay Vamos a cantarle esa canción Oye papacito Oye papacito Venga bien bonito Venga papacito Venga con tu hermana y venga la paz No me busques más Oye papacito Oye papacito Venga bien bonito Venga con tu hermana y venga la paz No me busques más